Vale muchachos, como te habrás dado cuenta en el título del vídeo de hoy te voy a dar los 5 mejores hábitos que considero yo más importantes si te quieres empezar a tomar el fútbol en serio pero antes de ir con ello, quiero que me dejes en los comentarios si te gustaría una serie de hábitos más extra deportivos que tienen mucho más que ver contigo como persona en tu desarrollo personal si te gustaría que hiciera un vídeo al respecto pero estos 5 hábitos van muy enfocados al fútbol así que presta atención porque son sin ninguna duda hábitos que pueden cambiar por completo tu vida, tu juego y de por sí tu carrera como futbolista así que atento el primero de todos va a ser un poquito amplio pero súper súper importante y tienes que entender que cuando te quieres tomar el fútbol al 100% dedicarle tu vida a ello tienes que añadir muchísimo trabajo extra muchísimo trabajo físico que te va a ayudar al final a diferenciarte de toda la competencia de todos los jugadores que hay así que si de verdad te lo quieres tomar en serio añadir trabajo de entrenamiento individual entrenamiento en gimnasio donde estoy ahora mismo trabajo de recuperación todas esas horas individuales que vas a tener que dedicarles además del entrenamiento de equipo van a ser claves porque al final eso es lo que te va a ayudar a separarte de todas esas personas así que como primer hábito vas a tener que añadir entrenamientos individuales recuerda que si quieres un programa de entrenamiento completamente gratis lo tienes en mi Instagram que lo tienes aquí abajo pero lo que quiero llegar con esto es que vas a tener que dedicarle horas a entrenar con el balón a perfeccionar tu tiro, tu control, tu pase, aspectos fuertes que tengas, aspectos débiles que tengas que ir trabajando para poder llegar al nivel de esa competencia a la que aspiras llegar añadir muchísimo trabajo de gimnasio, de prevención de lesiones para cuidar tu cuerpo, tienes que entender que al final tu cuerpo va a ser tu máquina de trabajo va a ser lo que uses día a día para generar ingresos, para vivir del fútbol y sin ninguna duda es una de las cosas más importantes que creo que todo el mundo sabe pero de verdad no eches en saco roto porque el hecho de cuidar tu cuerpo mejorar tu técnica y todo el trabajo individual va a ser sin ninguna duda lo que te va a ayudar a ti a separarte del resto de jugadores vamos con el número 2 y esta es una de las cosas que muy pocos trabajan pero sin ninguna duda una de las que van a marcar por completo la diferencia y si te tienes que quedar con alguno de todos estos puntos, sin ninguna duda este es uno de los más importantes y es el hecho del trabajo cognitivo trabajar tu mentalidad, trabajar tu concentración, las creencias, los pensamientos el cómo te percibes a ti mismo como futbolista, como persona y todo ese aspecto cognitivo que te va a ayudar a mejorar tu confianza, tu concentración al final tu rendimiento deportivo, sin ninguna duda es súper importante trabajos como meditación, visualización, planificar objetivos el hecho de la autopercepción que tienes de ti mismo van a ser cosas que sin ninguna duda pueden cambiar tu juego de la noche a la mañana y te lo digo por experiencia, porque yo siempre fui un jugador que trabajaba mucho trabajaba mucho, trabajaba mucho, pero el aspecto mental siempre le costaba y en el momento que decidí tomar responsabilidad de ese tema cambió por completo mi juego, cambió por completo mi vida así que eso no lo eches en saco roto también no tienes el programa de entrenamiento, así que ve y le echas un vistazo porque está absolutamente todo lo que aprendí durante estos últimos 3 años de entrenamiento el tercero de todos es que veas fútbol y no el fútbol que está aquí abajo en tu barrio y demás sino que veas a los futbolistas profesionales tiene todo el sentido del mundo que si quieres llegar a ese nivel que si quieres llegar a jugar contra ellos vas a tener que aprender de las personas que ya están ahí de cómo piensan, qué decisiones toman, cómo se mueven con y sin balón van a ser cosas súper súper importantes de las que tienes que aprender que te van a ayudar a ahorrarte muchísimo tiempo ahorrarte muchísimas experiencias y que a fin de cuentas te van a hacer estar un paso más cerca de ese nivel profesional, de ese fútbol de máximo nivel de máxima competencia aprende a jugar como ellos, aprende a pensar como ellos aprende a tomar las decisiones que ellos toman y te va a ayudar muchísimo a realmente llegar hasta ese punto hábito número 4 y es que normalmente lo que siempre se dice lo que te acabo de decir anteriormente es el hecho de entrenar, 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 entrenar pero eso es solamente una pequeña parte de todo lo que tienes que hacer te tienes que enfocar muchísimo en el aspecto de recuperación entiende que cuando estás en un equipo de máximo nivel cuando estás intentando llegar hasta ese sitio vas a tener que exigir tu cuerpo al máximo con todos estos entrenamientos así que el hecho de que cuides tu alimentación tu sueño, tu estrés y todo este tipo de cosas que te van a ayudar a recuperarte mucho más rápido van a ser súper súper importantes porque de nada te va a servir entrenar, entrenar y entrenar si te va a llevar a una lesión tienes que tener muy muy en cuenta todos estos pequeños hábitos todo este entrenamiento invisible que se le suele llamar al que no se le suele prestar mucha atención pero que sin ninguna duda es una de las cosas más importantes como te mencioné anteriormente tu cuerpo es tu herramienta de trabajo y cuanto mejor lo cuides mejor vas a poder jugar fútbol y sin ninguna duda es una de las cosas que a lo mejor no se suele prestar mucha atención pero el hecho de suplementarse alimentarse correctamente hidratarse dormir bien van a significar un cambio por completo en tu rendimiento y esto porque entiende que cuanto mejor te recuperes mejor vas a jugar más fresco te vas a sentir más fácil van a fluir las ideas así que es súper importante que tomes ese aspecto súper súper en serio aquí lo que te dije estos son los 5 hábitos más importantes y creo que es imposible que llegues a algo más a día de hoy en el que el fútbol es muy competitivo en el que hay muchísimas personas que se lo toman muy en serio llegar a algo porque si te flaquea el físico si te flaquea la mente si te flaquea la recuperación o tu cuerpo en general vas a tener un handicap muy muy grande y muy posiblemente no llegues a las cosas así que tómatelo muy en serio cuanto antes y como último hábito es que analices tus partidos que grabes tus partidos si no los graba tu equipo y analices las decisiones que tomas como pudiste haber tomado una mejor decisión que opciones tenías que aprendas de tu juego y lo veas desde tercera persona que nunca va a ser lo mismo estar dentro de un terreno de juego y verlo en el momento que todo pasa muy rápido que todo está muy cerrado a verlo desde arriba en donde vas a ver absolutamente todo lo que podías hacer y poder aprender de esos errores es súper importante esto te va a ayudar muchísimo en el aspecto técnico y si te tomas en serio el hábito 3 que es ver fútbol profesional vas a poder darte cuenta de las diferencias que te separan a ti de esos futbolistas y de ese modo vas a poder cerrar esa brecha entre el fútbol profesional y tú para que algún día puedas firmar contrato para que algún día puedas estar a ese nivel pero es súper importante que encuentres esos puntos débiles que encuentres las cosas que estás haciendo mal que estás haciendo bien las identifiques y tomes acción para corregirlas o para mantenerlas así que súper súper importante analiza tus partidos aprende tus errores y eso te va a ayudar a mejorar de una forma exponencial sin ninguna duda porque vas a encontrar en qué te estás equivocando y cómo poder solucionarlo y aquí como bonus tip como un punto 6 como un hábito 6 todos estos análisis de partidos saca tus highlights crea un CV deportivo aprende a moverte dentro del mundo del fútbol ya que esto es una de las cosas que más puertas te van a abrir más oportunidades te va a dar y si quieres que le dedique un vídeo por completo a eso déjamelo aquí abajo en la descripción porque estará leyendo absolutamente todos los comentarios así que nada recuerda darle like suscríbete y nos vemos el día de mañana con el día de mañana ¡Gracias!